El 12 de febrero de 1817 se libró una batalla entre el ejército de los Andes y el ejército realista en la hacienda Chacabuco. Ubicada al norte de la ciudad de Santiago de Chile y en la que el ejército de los Andes venció al realista. La contienda se conoció bajo el nombre de Batalla de Chacabuco y forma parte de toda la lucha independentista. Sin embargo, lo hace de manera singular, dado que la victoria de esta batalla resultó de suma estrategia para el avance y logro de la independencia de Chile. 15 de febrero, nacimiento de Sarmiento Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en la ciudad de San Juan. Conmemoración de la batalla que libró el ejército del norte al mando del general Manuel Belgrano y que frenó el avance realista en el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La batalla de Salta fue un enfrentamiento armado librado el 20 de febrero de 1813 en Campo Castañares. Hoy, zona norte de la ciudad de Salta, norte de la República Argentina, en el curso de la Guerra de Independencia de la Argentina. 25 de febrero, nacimiento del general Don José de San Martín El 25 de febrero de 1778, nace José Francisco de San Martín, en Chapeyú, el menor de cinco hermanos del matrimonio de Don Juan de San Martín y Gregorio Amatorras. Mendoza guarda los recuerdos del paso del general San Martín en los numerosos lugares que fueron escenarios de su gestión como gobernador, intendente, jefe del ejército de los Andes y también sencillo ciudadano dedicado a las labores agrícolas. Nuestra provincia conserva además importantes reliquias y los despojos mortales de su hija, su yerno y la menor de sus nietas. 27 de febrero, creación de la bandera El 27 de febrero de 1812, a orillas del río Paraná, Manuel Belgrano hizo por primera vez la bandera, con los mismos colores de la escarapela. 12 de febrero de 1813, por primera vez la bandera, el primer cervical São Martín, a las 2 de febrero de 1814. Y hasta una larga de parte多少 las madades. 38 de febrero de 1813, por primera vez la bre Board看到 de 1913, 49 de febrero de 1814. 25 de febrero de 1814. Co impide en... Estamos grabando la bandera, una política que expresa pancia por primera vez la bandera, con los bonos que estará aptos preparando el día... 8 countries da Franca y han Ciudan donde estamos en torno al lugar de lo mejor, kle believiendo el en un aliado!